Esto es canelita en rama. Dame un segundo que vamos a meter aquí una buena reacción y yo creo que luego un buen retweet. Vamos a ver. Un tío blancotero se va de España. Otro como Lolito, Willyrex, The Grefg. De los que cuanto más ganan, menos quieren pagar. Hombre, por supuesto. Es porque proporcionalmente te quitan más al ser porcentual. Y encima, progresivo. O sea, ya tócate los pies. Dice, aquí los patriotas. Facturo seis cifras al año. Renta trimestrales de cinco cifras. Pago casi 600 euros al mes de autónomos. Y no me voy. Porque este país me ha educado gratis. Ha operado a familiares gratis. Mis sobrinos estudian gratis. Y mi madre me parió gratis. A patria se toma por culo. No, no. Es que este tweet está fatalmente construido. No es nada. Nada de eso es gratis. Aquí tú misma lo has dicho. Renta y trimestrales de cinco cifras. Estas no son gratis, ¿eh? Este, claro, este es el detalle. Ese es el detalle, que no es gratis. Si de verdad fuera gratis, si de verdad fuera gratis, yo no me iría. Bua, bua, bua. Espera. Espérate, porque esto es muy gracioso. Es que esto es brutal, tío. Es que esto es brutal. O sea... Oye, espera un momento. No, esto... ¿Quién ha dicho que eso sea mal? ¿Vienes de otro país a currar y mandas dinero a tu país? No está mal. Eso está totalmente permitido. Si te vas a Andorra, habla de las cosas de Andorra, ¿no? O sea, esto es un papel que creen que firmamos o algo. Y que nos saltamos la ley. O sea, y si te vas de vacaciones a Punta Cana, ¿durante el periodo de vacaciones hablas solo de lo de Punta Cana? ¿O ya luego cuando vuelves hay que pasar una semana adaptándote a España para volver a hablar de lo de España? ¿O qué? Porque no me queda claro, ¿eh? Estoy ahí... Esta gente no tiene nada claras las cosas, ¿eh? Madre mía. Gente, esto es la polla. ¿Por qué se enfadan? Mi pregunta es, ¿por qué se enfadan tanto? ¿Por qué se enfadan tanto si en realidad es todo gratis y es súper guay? O sea, ¿se enfadan con el que se va? ¿Cuando deberían reírse del que se va? En plan, ¡qué gilipollas! No se va sin la sanidad gratis, sin la abuela que no se opera, sin tal. O sea, es que es curiosísimo. Si se quedan en España que no hablan de Andorra. Espera, vamos a contestar eso. ¡Ay, la hostia! Es que contestar a estos gilipollas es como, no sé, estoy argumentando aquí con Caín y con Paco, ¿sabes? Me siento así. Y si te quedas en Andorra, ¿sabes si se puede hablar de lo de Andorra? Pero espérate, esto es mejor para un retuit. Esto es mejor para un retuit. Es para un amigo. Yo es que normalmente en Twitter voy y suelto mi mierda y me piro y tal. Pero es que cuando te inmiscuyes un poco es demasiado gracioso. O sea, hostias. Hombre, Caín y Paco son limitados de inteligencia. Pero la verdad que menos que la media de la gente que está en Twitter. Yo creo que si esa es tu situación, Capital Mind, no trataría de mover eso en plan, como tú dices, como si no hubiese pasado nada. De todas maneras, si necesitas más consejo profesional de eso, tienes ahí mi web. Que yo creo que va a ser un mejor lugar donde se pueden atender cuestiones así como tan personales. Pero vamos, no lo intentaría... Eso que estás haciendo no iría por ahí, la verdad. No me gusta. Hace tiempo que no he pasado por aquí. ¿De qué están hablando, caballeros, de youtubers y de un tío blanco hetero? Sí. Sí, creo que los youtubers no son conscientes. Bueno, Nilay, lo que me parece es que el trading con poco dinero es extremadamente jodido. Pero bueno, si has conseguido ser rentable, alcanzar buenas rentabilidades y puedes empezar con un capital decente que no te haga convertirte en un short-term wizard, creo que, joder, que claro que se puede. Puede salir la cosa bien. Es muy complicado. Muy poca gente lo consigue. Está muy empañado ese mundo por los cortoplacistas. Está en Madrid. En la última polémica de los youtubers lo dijo varias veces. Sí, vive en Madrid. Eso era lo que yo tenía entendido. Hemos estado hablando con él hace no mucho. Yo creo que está bien el que... Hay gente que su vida privada la quiere mantener como su propia... Como la propia palabra indica. Privada. Fuera de lo público. Hostia, Capital Mind. Lo que nos cuenta, gente. Un momento, que esto es súper interesante. Dice, hola, Carlos. Y resto de chat. Me encanta tu vídeo sobre ahorro, negocios marroneros y otros temas económicos. Una pregunta. He ganado un móvil de 1.000 euros, pero nunca he hecho la declaración de la renta. Tengo 18 años. Y me dicen que me enviarán un documento junto al premio para declararlo. Y creo que tengo que pagar un 19%. Me busco problemas serios si no hago nada al respecto. Hostia puta, gente. Españita está fatal. Españita está ya en las últimas. O sea, le quieren hacer pagar 190 euros a un chaval de 18 años porque ha ganado un premio. Mira, Capital Mind, te voy a decir una cosa. Yo nunca recomiendo que hagáis nada ilegal. Pero, tío, si te van a perseguir porque has ganado un móvil y dicen que con 18 años vas a tener que hacer la declaración de la renta de eso y tal, yo te costeo el abogado si no lo haces. Es que me parece increíble. O sea, me parece increíble. Esto es como lo que dicen de que si te da 50 euros tu abuela, tienes que declararlos. Mira, Capital Mind, lo ponemos a mi nombre el móvil. Dices que me lo regalaste a mí. Ya está. Ese móvil es mío. Lo declaro yo desde aquí. Ese móvil no es de Capital Mind 8527. Ese móvil pertenece a Rax SLU. O sea, esto es increíble. Sí, sí, técnicamente, técnicamente, según lo que dice la ley, debes hacerlo. Pero también, técnicamente, la ley dice que el Estado no debería tener un afán confiscatorio en la ley de tributos. Y yo creo que lo tiene. Por lo tanto, aquí, si nos vamos a poner a saltarnos la ley, yo creo que el primero que debería saltar la ley es el Estado, que debería dar ejemplo. Por lo tanto, debería ser el adalid de la moralidad en cuanto a estas cuestiones. O sea, no. Di que se te ha perdido. Ya está. Tíralo. Méteselo por el culo a un funcionario de Hacienda. O sea, si hace falta. Antes que... O sea, que tengas tú que pagar 190 euros por haber ganado un premio. Pero esto qué coño es, gente. O sea, es un puto premio. Tengo testigos. Mira lo que dice presuntamente TV. Además, con muy buen nombre. Tengo testigo. El teléfono es de Carlos. Soy testigo. El teléfono es de Carlos. Buah, chaval. Es que me parece increíble. Pero, hostia. Ana Frankesteiner. Eso es complicado. Yo en eso no sé si te puedo ayudar, la verdad. Yo en política lo justo. Pero si tienes todo eso, ve directamente a la policía. A ver en qué queda. Si vendo por Wallapog unos artículos también debería tributarlo. Creo que ahora hicieron una ley que también tienes que pagar algo por vender cosas de segunda mano. A ver, vamos a ver esto que me pasa a Potino. O sea, yo te lo juro. A Andorra la veo... O sea, pues no en Andorra. A España la veo ahora mismo como el señor Barnes tratando de quitarle ahí el caramelo a Magui. O sea, es terrible. Impuestos de lotería y premios. Es probable que te preguntes sobre la tributación de los premios de lotería. O sea, que quieras saber qué porcentaje se lleva Hacienda de la lotería en caso de que te toque el gordo, el niño o algún otro tipo, algún otro premio de los sorteos de loterías y apuestas del Estado. La 11, la Cruz Roja o las loterías autonómicas. Vale, impuestos de lotería, no existe retención que sean de 40.000 o menos. No tendrás que pagar nada Hacienda por lo que has ganado. Vale, vale, vale. A partir del cuarto premio se los queda. A partir de 40.000 se paga un 20% de impuestos. Es decir, que pagas un 20 de los siguientes 10.000. Vale, va por tramos como el IRPF. Si te tocan varios premios que superan 40.000, entonces tendrás que pagar el 20% sobre los premios. Imagínate que has sido súper desafortunado en el amor y juegas al sorteo extra de verano de la 11 para ver si lo de ser desafortunado en el amor y afortunado en el juego se cumple. Decides comprar dos boletos con el mismo número pero diferentes números de serie. Tu número sale ganador y por cada boleto ganas 40.000 euros. Bien, pues Hacienda se lleva un 20% de impuestos por el dinero que pasa de 40.000 euros. En este caso pagarías de impuestos por el premio 8.000, un 20% de 40.000. Joder, macho, qué putada. Vale, retención, bla, bla, bla. Jugado la lotería a medias, otros premios en metálico. Hacienda no solo gestiona los impuestos a la lotería sino que también se encarga de cobrar impuestos por premios de televisión, concurso, rifas, sorteos y demás. Estos premios pueden ser dinero u otros productos u objetos. Premio en especie, como coches joyas. El impuesto sobre los premios y sorteos que no sean de loterías y puestas del Estado, la ONCE, la Cruz Roja y las loterías autonómicas, es del 19% si el premio es menor de 300 euros. Entonces no tienes que pagar impuestos y lo puedes cobrar entero directamente. Pero si ganas algún premio en metálico o en especie, o sea sea un móvil, como el de aquí, nuestro amigo, la entidad que organiza el sorteo está obligada a retener ese 19% e ingresar el dinero a Hacienda de tu parte. Exactamente como ocurre en el caso de los premios de la lotería. Es que no deberías de pagar tú esto. No deberías de pagar tú esto. Hay que declarar estos premios en la renta porque cuentan como ganancias patrimoniales. La cantidad que hayas ganado es un moral total de tus ganancias en el año. Así, la cantidad de dinero por la que pagarás IRPF. Será un poco mayor, por lo que es probable que tengas que pagar algo más en la declaración de la renta de ese año. Yo, tío, de verdad, que explote todo. O sea, la Matrix es real. O sea, la del Estado, fíjate que vives toda tu vida y eres preso de todo esto. O sea, ¿por qué tienes que pagar? Pero mira, ya pagas impuestos sobre un montón de cosas. ¿Por qué tienen que estar grabados los premios? O sea, otra cosa es que me digas que te ha tocado, no sé, medio millón de euros. Vale, pues algo a lo mejor que te quiten de ahí. Pero un chaval que acaba de ganar un móvil que vale mil pavos, ¿le van a hacer ingresar 190? ¿En serio? Además, te digo una cosa. ¿En serio? Efectivamente. Dos escopetas tengo. Claro que se pueden hacer. Vamos a ver. Hay mucha gente que dice que no es posible. Os voy a explicar por qué. Punto número uno. Los asesores fiscales de España no pueden cobrar nada por asesorarte para cosas de Estonia. Entonces, ¿qué quieren? Que las empresas se queden en España también para que ellos puedan tener más curro. Entonces, un asesor de España no sabe. Pero tú puedes tener una estrategia con Estonia y con 20.000 sitios más. O sea, tú puedes tener empresas por todo el mundo que sean tuyas. Luego vas a tener que declarar en las rentas y percibes si tienes beneficios de esas empresas. Pero operar con ellas puedes operar. Y lo bueno es que tienen muchas más ventajas de las que tiene una empresa española. ¿Ves correcto todo lo que dice CryptoSpain? Bueno, yo es que CryptoSpain no sigo todo lo que dice. No sé si todo es al 100% correcto. Pero yo diría que... O sea, vamos a ver. Lo que ocurre con CryptoSpain es que hay muchas de las cosas que recomienda que deriva una responsabilidad en la persona. Y luego también yo creo que muchas de estas cosas, aunque tú las puedas hacer y sean legales, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, la hacienda española no quiere que tú estés operando, pudiendo. Va a pensar, joder, si este tío puede tener una SL aquí, hacer eso y yo robarle todo lo que quiero, no quiero que vaya a otro sitio y sea libre de que no le roben o le robe a otro que no soy yo y encima menos. Entonces, lo que tú tienes que partir es de esa base. Si tú coges y, no sé, tío, tienes una panadería y te montas una OU en Estonia, pues probablemente va... A lo mejor alguien al que le des el ticket va a decir, joder, macho, pero si este está aquí en España, como coño... Bueno, es que no se da más para pagar, por ejemplo, el local y todo esto. Igual podría ser complicado. Pero bueno, el caso. Tú llegas a España. O sea, tú estás físicamente en España, haces todo desde España e intentas montar una OU. ¿Qué va a decir la hacienda española? Para eso ya tenemos una figura en la que tú puedes hacer esto desde aquí. Y entonces tú, hay maneras en las que puedes obstaculizar mucho esto. Por ejemplo, dices, no, no, pero es que yo tengo un socio que es Estonio. En ese caso, tú tienes un argumento fiscal en tu favor que es el de, oye, yo tengo que operar de esta manera porque, joder, mi socio, no le puedes obligar a mi socio a tener una SL. Pero, claro, al ser un negocio físico, a lo mejor lo que van a hacer es van a intentar, van a presionar, a lo mejor, entre agencias de tributos, ¿entienden? Y van a decir, oye, tienes aquí una persona que queremos que le des de baja a la empresa porque consideramos, o sea, y bajo la ley española, consideramos que lo que opera es como una SL. Y hasta cierto punto te pueden obligar o te pueden condicionar. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre si de repente esa empresa Estonia tiene otros socios? No pueden hacer eso, porque la hacienda española no tiene ninguna potestad para cerrarle la empresa a una persona que ni siquiera es súbdito suyo, súbdito fiscal. Entonces, puedes hacer algunas de estas cosas, pero lo mejor para montar una estrategia fiscal es que tengas muchos puntos de vista, tanto los que te dicen que no como los que te dicen que sí. Pregúntale a los que te dicen que sí cómo o qué riesgos se asumen y pregúntale a los que dicen que no también lo mismo. ¿Por qué no? Y que te lo argumenten. Y tú ahí lo montas. Pero os voy a decir una cosa. Depende del negocio que tengas, no te compensa. Porque vas a tener gastos en el extranjero que a lo mejor no te interesa tener. Lo primero que tenéis que centrarnos es en validar, ¿vale? Y que a lo mejor me dices, oye, no, no, yo esto lo tengo validadísimo. Tengo ya un negocio que funciona, Carlos, tal. Pues ahí explora todas las opciones que tengas. Tengo ya un negocio que no tengo más negocio que no tengo nada. Tengo ya que Marshall, tal. Tengo ya un negocio que es así lo hacerlo. Tengo ya un negocio que tiene muy mucho en todos ellos. Apogo de él, la lluvia deaya, conm te induce el negocio de Abraham. Tengo ya una una. Tengo ya que dejo que sea que tiene un negocio que está tan alucatón. Tengo ya un negocio económico que hace que existe un negocio. Gracias por ver el video.